¿Tenemos que preocupar por la gripe, doctor? Preocupar especialmente, ¿no? En primer lugar, vamos a dar una noticia que salió, que ya hablaron de 460.000 casos de gripe. En realidad son 460.000 casos de enfermedad tipo influenza, tipo gripe, en el cual están todos los virus respiratorios. Entonces, hay sí un aumento de casos de virus de gripe o de influenza, donde es más llamativo en las últimas 3, 4 semanas. Bien. Y cuando uno chequea ambulatoriamente a los pacientes o los que están internados, la gripe es evidente que aumentó. Y representa en ambulatorio alrededor del 25 o 30% de los aislamientos. Quiere decir que hay un aumento de los casos de gripe, la curva de virus incisal respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis. En los bebés, más que nada es eso, ¿no? En los chicos menores de 2 años, exacto. Y en los mayores también de 65, se está viendo ahora. Está también levemente aumentando, pero lo que más aumenta es la gripe. Bien. Doctor, ¿y esto con qué está asociado? Leía que la campaña de vacunación viene floja este año, por ejemplo. La campaña de vacunación viene bien atrasada. Atrasada. Tanto para todos los grupos que la vacuna es gratis. O sea, los chicos de 6 meses a 24 meses, mujer embarazada, en cualquier momento del embarazo, los mayores de 65 años, y todo individuo que tiene factor de riesgo de los 6 meses, hasta cualquier edad, tiene la vacuna gratis. Ahora, la gente no se está yendo a vacunar, y es bueno aprovechar este espacio. Si ustedes se ponen la vacuna hoy, un adulto en 10 días ya está protegido. Ah, mirá vos. Es decir que estamos todavía en tiempo de poder vacunarse. ¿Es una derivación de la pandemia la falta de vacunación, o es estacional el aumento de los casos respiratorios para esta época? Yo creo que todas las vacunas de Argentina, Débora, no se aplican. O sea, hay alrededor de 2.100.000 dosis, desde el recién nacido, hasta los 6 años de edad, que no se aplican, que alguna dosis queda sin aplicar. Y esto es grave porque la gente, esto es en hipoteca, si uno queda protegido aparece la enfermedad a otras edades o en la misma edad. Ahora, gripe y COVID son de dos de las vacunas que menos se están aplicando. ¿Y por qué? Es difícil. Parte es por el acceso, o sea, no es fácil que la gente se llegue a vacunar. Y por otro lado, yo creo que no se está popularizando la importancia que tiene gripe y que tiene COVID en este sentido. Es que uno no escucha COVID, Eduardo, y es como... Si quieren como mirar para otro lado, ¿no? Es pesadilla, ¿no? Debe haber algo, no sé, yo no me quiero meter, pero debe ser algo psicológico también. No, es posible que la gente haya hecho, diríamos, mentalmente esta enfermedad ya no existe. COVID todavía hay. ¿Hay todavía? Hay. ¿Mucho o poco? En adultos la segunda causa de internación después de gripe, ¿no? ¿Y hay campaña de vacunación? Es decir, yo si quisiera, ¿podría irme a vacunar? ¿Y cuántas vacunas uno tiene que tener a esta altura del partido o cada cuánto vacunarse? Para el calendario nacional, usted tendría que... no está cubierta porque es joven, o sea, tiene que tener más de 65 años o algún factor de riesgo. Estos son las vacunas que se dan gratis. Pero muchas prepagas o obras sociales, si uno tiene la suerte de tener, tienen un descuento muy importante. Muy significativo, exacto. Las prepagas tienen... El gran problema es que el 50% de la población es pobre no está cubierto, ni por la edad, ni por los factores de riesgo, ni por una obra social. Ni por una obra social. Y esto es uno de los temas, ¿no? Y aún cuando no tenga factores de riesgo, vacunarse contra la gripe es mejor. Digo, protege. Definitivamente. Y protege a terceros, porque además salud genera simulidad. Tiene una eficacia del 70% para evitar la hospitalización por gripe. Que es un dato no menor y alrededor de un poquito menos en adultos, pero alrededor de 50-60%, pero es muy grande. Y lo vuelvo al tema COVID, doctor, porque quedó un poco como en la nebulosa. ¿Cada cuánto uno tiene que vacunarse en esta etapa donde ya no hay pandemia y dónde? La idea es que todo individuo, por lo menos adulto, diríamos, tendrá que tener cinco dosis, de las cuales una tiene que ser la bivalente, ¿está bien? Sí. Que es la vacuna ya sea de Pfizer o Moderna, que es la que se utiliza ya a nivel mundial. Y sobre todo en los adultos ya demostró que tiene una protección adicional de más del 40% con respecto a las otras. Este es el primer punto. En los adultos mayores se está hablando de, después de los 6-8 meses, dar una sexta dosis. Entonces, yo creo que la vacuna de COVID va lenta e inexorablemente a ser una vacuna anual como la vacuna de gripe. Que habrá que adaptarla a las variantes que están circulando. Eduardo, déjame hacerte una última pregunta que es general, pero me gustaría una línea que me dé sobre el tema. Obviamente la Argentina está a chapelota la economía. La precarización del trabajo es evidente en todos los sectores. Ahora, en los médicos es muy notable, ¿no? Ganan muy poco. Hay médicos que, bueno, yo tengo familia... Tienen pluriempleo. Mi hija recibía médico, la pareja de mi hija me... Trabaja, bueno, todo el mundo... Yo veo que los médicos trabajan como trabajaban o siguen trabajando los profesores, yendo de un lugar al otro, ganan muy poco y la pasan mal realmente. Bueno, es evidente. Los médicos ganamos poco, tanto en el ámbito público como privado. Esto obliga a pluriempleo a empezar a tener prácticas de copago. Veríamos que esto hace 7, 8 años no se daba. Y por otro lado, hay un tema que yo creo que es el rol del sistema público. Si uno tiene 50% de pobres, el hospital público y los centros de salud públicos tienen un rol irrenunciable. Ahora, si esa gente vuelve para acá la mitad de lo que ganan en privado, hay permanentemente un flujo. El sistema a veces es expulsivo en este proceso. Y lamentablemente, yo voy a ser sincero, no veo a ningún candidato hasta ahora que hable de qué hacemos con la salud. Pública, tiene razón, doctor, y está bueno ponerlo en la agenda. Y bueno, mi corazoncito ahí en el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, porque mi papá fue doctor 50 años de ahí. Débora tuvo un excelente médico pediatra, que es el papá. Es mi papá. Era un muy buen toxicólogo infantil. Y el hermano, que el nuestro día lo entrevistamos. Empezamos a entrevistarlo, se llamaba Plájera Iluminado, y yo digo, esto debe tener algo que ver. Hasta que le dijo, te mando un beso, saludos a papá. Y he pasado Navidad de ese Años Nuevos en el Centro de Toxicología de Niños, Ricardo Gutiérrez, por las guardias de mi padre. Así que un gran cariño. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por haberlo, doctor. Gracias. Bueno, hablando de precariedad, de sistema económico destruido, de todo lo que pasa, la reacción, el aprovechamiento político, nos vamos al Ministerio de Economía.